¡Que estaba escondido el puerco! Pero si los que son Team Calor luego son los que... ¡Uf! Es que hace mucho calor, ¿cómo voy a salir a la calle ahora? Que tengo amigos así, ¿eh? Que tengo amigos que en verano solo salen a partir de las 8 de la tarde Porque es que hace mucho calor, pero luego llega el verano y dicen ¡Pues a ver cuándo viene el calor! Todo bien en casa Es que no es normal, ¿eh? No es normal Creo que no Sí, aclárate, ¿quieres subir o quieres bajar? ¡Pues a ver! un poco un poco mi mentalidad entonces es que claro es que en verano no se está bien ni por la noche es que en verano no se está bien ni por la noche no entiendo a la gente que prefiere el calor no lo entiendo no puedo entenderlo lo que sea no lo entiendo no me doGroup Es como que me gustaría que me contases tus traumas de por qué Una ventana abierta por la noche Pero al mismo tiempo ¿Me has contado historias ya de por sí? Eso es lo del portátil, ¿verdad? ¿Puede ser? O lo de la ventana Es que la historia de la ventana me hace mucha gracia Es que... Es que... Ya, ya, ya Imagino que fue intento Ya me joderías, ¿sabes? ¿Y a ti qué te robaron? Pues, una ventana Es que... ¿Por qué estaba corriendo como si estuviese fuera? Bueno, yo me imagino... Yo me imagino en su cabeza lo... Bueno, ya que no robo, pues al menos me llevo una ventana ¡Ahí no! ¿Ah? La mosquitera se llevó El premio gordo O sea, no pilló ni lo caro que la ventana Podría ser una valiosa carga Me encanta Efendim... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Solo la mayor! ¿Tienes un cuchillo? En caso de emergencia, ¡abra ventana! Es por mi seguridad Sí, eso es con mi casa En mi casa pasa cualquier cosa Y yo no puedo salir de mi cuarto Yo muero Literalmente O sea, mi... Porque por seguridad y tal Está ahí barrotes Con lo cual, no tendría ningún tipo de escapatoria En el caso de que en mi casa pasase cualquier cosa Y no pudiese salir de mi cuarto Si me haces, tú y yo Cuando salimos en la calle ¡Ahora podemos salvar la hora de 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 la hora! No olvidéis de tu atenticación ¡Olé, rolé, 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 rolé! Hostia, el primero que vemos en todo el juego. Va por aquí. Te soy sincero, me he quedado pensativo porque me había quedado mirando el... eso. ¿Te vas a buguear? Dime que sí, por favor. ¿No? Tiene toda la pinta. ¿A que se buguea? ¡Ay! ¡No se bugueó! La mía también es hiper complicado. ¿Estamos preparados y dispuestos a trabajar, buen señor? Lo imposible, o sea, si te pones, obviamente, lo haces. Pero necesitarías mucho trabajo. ¡Susto! Chela, te pica antirrobo. ¡Plan, tocha! Yo tengo la típica tocha esta. En la puerta de la puerta de la chatea, una troncha así. Y se escucha Pero porque Cuando la cierra Se cierra el rollo Al vacío O sea Se cierra muy fuerte Vale, yo cuando vuelvo En la madrugada Por cualquier cosa Es curioso Porque es como Todo el mundo se va a enterar Que he vuelto tarde No hay forma de No hay forma de ¿Un cargador? Dale ¿Te ha dado la vena estadounidense o algo? Esto va a doler ¿Tu puerta es un M4? Hostia ¿Sabes qué? ¿Sabes que aprendí Que son los Los hongos estos Que salen por aquí? Esto lo hemos visto Un montón de veces En la vida real Y en los juegos Sí Sirven como Jessica Prenden súper bien Y súper duradero Se comen La vida del árbol Poco a poco Literalmente Es un movidote Es un movidote Una cosa nueva ¿Qué sabes? Más Más Del Más 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 Para que luego digan. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, vale. Vale, vale, vale. Ay, Dios. Había pensado algo súper turbio. Yo me he quedado en plan. ¡Hostia, qué miedo! En plan. Bro. A ver, son los amigos, ¿vale? Pero. De repente, a todo random. Graba mi puerta. Pero no me avisa, ni quedamos, ni nada, ¿sabes? Graba mi puerta. Y me la manda por Discord en privado, rollo. Sé dónde vives. ¡Hostia, qué mal rollo me ha dado! Y en plan. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto ha escalado muy rápido. Total. 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 ¡Pobre Goleta! ¡Consiguió escapar! ¡Noooo! ¿Eh? ¿Tenemos la espada española? ¡Que bastante buena! Cómo no Podría pasar ¿Qué? Literalmente Lo único bueno que tiene el verano La sandía La sandía Es que Es un porculo El verano es un porculo El verano es un porculo ¿He perdido un barco?